Muchas emociones encontradas porque hemos trabajado muy duro para esto y hemos pasado por muchas situaciones a veces difíciles donde uno a veces quiere como tirar la toalla, pero gracias a Dios fuimos fuertes y vinimos con un objetivo claro que era esta medalla y gracias a Dios la conseguimos. Estoy muy contenta, en pareja se cumplió el objetivo por el cual vinimos y no estoy emocionada, no me las creo todavía y solamente tengo ese agradecimiento a todas las personas que creyeron en nosotros, que nos apoyaron y nos motivaron a que esto sí se puede cumplir. Yo estaba como un poco más ansiosa, pero tenía claro que me lo iba a disfrutar y desde ayer creo que los partidos me los formé de una forma diferente y pues súper conectados estuvimos y seguros y nos motivábamos el uno al otro de que sí se podía. Es un rival fuerte, muy fuerte, pero gracias a Dios pues se cumplió. Fue complicado como todos los partidos porque cada partido tiene su complejidad, pero pues supimos manejar muy bien las situaciones de juego y eso nos ayudó para finalmente poder lograr el objetivo. Yo quiero darle un mensaje pues que primeramente gracias a Dios y a toda mi familia que ha estado muy pendiente, el apoyo ha sido incondicional e igualmente todos los que nos conocen, los que nos aprecian, ha estado el apoyo ahí súper. Entonces yo quiero darle un saludo a todos mis compañeros, mis entrenadores de Valle, darle las gracias, mandarle un saludo a Luz Estela que está hoy de cumpleaños y que no le he felicitado y ahora lo pensaba hacer. Bueno, feliz y orgulloso de poder representar a mi Colombia en un evento tan brillante como este y aprovecho también para mandarle un saludo a toda mi familia, a mis amigos que me conocen, a todas las personas que pertenecen a Bochas, gracias al barrio Alfonso López, a mis compañeros con los que me gradué que siempre han estado ahí pendientes de Santa Juana, a Tamara que siempre ha estado ahí pendiente de mí. Muchas gracias a todos, a todos. Me queda mucha gente por darles el agradecimiento, pero no acabaría de ver.